Bienvenidos de nuevo a Road to Sub 4 en Pyraminx Y pues esta semana, habiendo practicado bastante One Flip También he incluido un nuevo método a mi repertorio en métodos Que es Oka Y pues aquí os dejo la media de 12 Espero que os guste Gracias por ver el video Chau Wow Chau 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 ¡Gracias! Bueno, pues esta ha sido la media de 12, de 5.65, no está nada mal, habiendo introducido que me toca a mi repertorio la semana pasada, espero que os haya gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y pues esperad más vídeos de estos en los siguientes meses porque los estaré subiendo. ¡Adiós!